Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, el gerente de Nervuaviare, el ingeniero Cristian Pinto, responde a las constantes salidas del servicio. Asegura que se trata de la línea 115, que es la que transporta la energía desde Granada hasta el departamento del Guaviare. Asegura que aún se desconoce la verdadera causa que genera las salidas de servicio. Sin embargo, están en este momento los funcionarios de Nervuaviare realizando un recorrido para poder identificar dónde se estarían presentando estas salidas del servicio, ya que la empresa Emsa, desde el Meta, no da ningún tipo de respuesta. Dos rachas de accidentes de tránsito durante este fin de semana en San José del Guaviare. Al menos cinco hechos que involucraron a motocicletas se registraron durante los últimos días. Los choques se registraron en sectores como el barrio La Paz, el barrio Divino Niño, el sector de la Zona Rosa y la Avenida Nacional en el sector de la Antigua Manga de Colegio. Afortunadamente no se presentó ningún herido de gravedad, sin embargo, el llamado insistente de las autoridades a que todas las personas tengan el uso adecuado del casco para evitar cualquier tipo de accidente grave y también atender de manera oportuna las señales de tránsito. Tres y un hombre, aproximadamente de 54 años, había sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando estaba reclamando medicamentos en Audifarma. Estamos con el teniente Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos, y señaló que cuando atendieron el llamado, el hombre se encontraba sin signos vitales. Gracias al desfibrilador y a los equipos de emergencia pudieron realizar esos primeros auxilios. Se logró estabilizar el hombre y luego fue llevado en una camioneta de la policía hasta el Hospital San José del Guaviare porque la ambulancia nunca llegó. Cuatro y casi 15 mil millones de pesos será el presupuesto que tiene el municipio de San José del Guaviare para ejecutar el plan de desarrollo que fue recientemente aprobado. Son exactamente 14 mil 940 millones de pesos los que tendrá el alcalde Willy Rodríguez para ejecutar su plan de desarrollo. Estos recursos provendrán del gobierno nacional, según lo informaron los concejales. Cinco y en noticias culturales, Guaviare tendrá reina y representación en la versión número 50 del Festival Folclórico de Ibagué. Omar Acano será nuestra representante con el apoyo de la Corporación Colombia Unida en cabeza del maestro John Fabio Realpe. Ellos estarán llegando a la capital del Tolima el próximo fin de semana para participar de esta importante versión. Estas y más noticias, consúltenlas en la página web www.maranduvo.com.com Aquí informamos con responsabilidad.